¡Hey tú, si tú! Si estás viendo esto seguramente habrás jugado o al menos escuchado de Pokémon. Ok, pues de eso hablaremos el vídeo de hoy. Para ponerlos en contexto hace unos días estaba jugando en Showdown cuando de repente me surgió la idea de usar a estos dos Pokémon en específico. Hablemos del primero, la copia barata del ave fénix Talonflame. Y bueno ya sabrán lo que voy a decir, es un Pokémon tipo fuego volador introducido en la sexta generación y el cual tiene una habilidad muy rota. Dejando de lado su habilidad Cuerpo Llama nos centraremos en su habilidad oculta, Alas Vendaval. Y bueno como podrán ver en sexta generación Alas Vendaval aumentaba en 1 la prioridad de cualquier movimiento de tipo volador. Obviamente esto estaba muy roto la verdad, así que tuvieron que nerfiarlo en séptima generación haciendo que la prioridad sólo ocurra si tiene el máximo de sus PS. Y por otro lado tenemos al infaltable... Double... Doble... Da... Y bueno tenemos a Doubleade que básicamente es un Pokémon también de la sexta generación y es tipo... Acero Fantasma. Si, una buena combinación de tipos, tiene 4 debilidades y pues que decir, ¿Por qué no escoger a su evolución? A Eris Lash? Pues básicamente porque está baneada de Overused y por eso no la escogí. Pero me di cuenta que al usar un objeto valioso, que ya les voy a decir cuál es, pues básicamente este Pequeñín se convertía en una bestia. Y bueno ya estamos aquí en el Showdown y ahora a continuación les mostraré la partida que literalmente fue una locura. Pero antes de comenzar con la partida, voy a explicarles rápidamente el objeto especial que usé. Este objeto se llama Mineral Evolutivo, el cual aumenta un 50% la defensa y la defensa especial del Pokémon. Solo si este aún puede evolucionar. Y claro como Doubleade es la segunda fase de su cadena evolutiva, pues se le saca provecho. Ahora sí, veamos cómo nos va. Piensa, piensa, piensa. ¡Hola, madre mía! ¡Oh! 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 Omae wa mou shindeiru NANI Hola Adios Eres un ser increíble, diste lo mejor de ti, y por eso te admiro Aún eres muy débil, no me odias lo suficiente Y bueno gente, ya vieron Es una locura estos dos Pokémon Obviamente en la generación 6 Que fue cuando lo jugué Porque en generación 7 Talonflame es una basura Y hay otros Pokémon que le pueden ganar fácilmente a Doble... Doble de XD Pero bueno, para que no digan que fue pura suerte Porque me tocó un rival fácil O que tal vez lo pude haber arreglado Les mostraré otra partida que hice así mismo Para que vean ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!